Aquí estamos, señores, de vuelta en la hora del swing, la que prende el programa del Pueblo y de Dios, con la estrella de esta noche, Andy D. ¿Cuánta gente conoce su nombre, su música, su trabajo, su talento? Está bastante dispersa la intención de demostrar quién es él, y no solamente en imágenes y fotos, sino también en ideología publicitaria y mercadológica, marca Rod Love. Ya ustedes saben lo que es eso, ¿no? Es el promotor, el prominente promotor de Andy D. Bienvenido a La Que Prende, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Gracias por la presentación. Qué bueno, siempre. Tú sabes que sí, de verdad. Juventud, futuro y talento. Una gran ciudad, una gran nación, un momento emergente en la música, una producción bonita, atractiva. ¿Cómo se siente un joven con tantas cosas a la misma vez? ¿Y cómo la maneja? Bueno, excelente. Primeramente, quiero darte la gracia a ti por la invitación. Sí, hombre. Primeramente, estoy un poquito afónico porque he estado, tú sabes, en el frío, en el frío. Así parezco más hombre. Pero bueno, tú sabes, tratando de manejarme en este medio de la música, gracias a Dios yo compongo mis propias canciones. Te felicito. Extraordinario. Sí, tenemos, ahora mismo ya contamos con una producción de 10 temas que viene ya a salir a final de este año, si Dios lo permite. Y ya tenemos tres temas en el aire afuera. Y si Dios quiere, gracias a la persona también que me ha dado el apoyo. Y feliz, feliz, de verdad. No me lo esperaba, de verdad, que en tan poco tiempo me he dado a conocer tanto con la persona porque me han dado, tú sabes, tanto apoyo. Me comparten los temas en Facebook, Instagram y eso. Del 1 al 10, ¿qué mérito tiene tu manager en estos robos? Un 15. Tiene un 15. Pero hay una pregunta que no correspondiste. ¿Cómo te sientes con tantas cosas a la misma vez? Juventud, talento, Nueva York, un buen manager, una buena canción, una buena producción, compositor, como que mucho. Yo no quiero ayudarte a responder lo que voy a preguntar, ni tampoco quiero sugerir la respuesta. Pero sí debo decir, por justicia, que todo lo bueno se parece. No quiero que tú me respondas eso. Pero ¿por qué algunos te comparan con Romero? No, no es que me comparan. Digamos que las letras, mía, le llegan a... Que se parecen, que es bonito, que es estilo, que... No, es que se parecen, porque cada quien tiene sus letras. Él tiene sus letras que le llegan a su público, yo también tengo mis letras que le llegan a su público, o sea, a mi público. Pero yo en realidad no lo estoy haciendo para compararme con nadie porque cada quien tiene su flow, como dicen. Estamos en vivo con Andy de regreso en la hora de su en la que prende. Hemos conversado con él y ya hizo una canción hermosísima, de verdad. Va a cantar algo más todavía. Y es un joven que realmente está dando mucho de qué hablar en Nueva York. La gente le aprecia, él sigue su carrera. Y estamos sorprendidos con el éxito increíble en tan poco tiempo. Le preguntaba hace un rato a él, ¿cómo te sientes con juventud, talento, Nueva York, tantas cosas? Y dice que se siente bendecido. La segunda pregunta es que, ¿por qué la gente le compara con Romero Santos y él dio su respuesta? La próxima pregunta que le voy a hacer y que ustedes la van a ver aquí en este mismo momento es la siguiente. La potencialidad del talento es lo que te permite llegar en el futuro, establecerte y crear una marca. ¿Cuál seguro te sientes con eso? 100%. Yo, antes de yo empezar este proyecto, yo puse mi mente y mi fe de que yo lo iba a lograr y yo lo estoy logrando. Y si Dios quiere, lo voy a lograr. Si decidimos definición de los elementos que componen el futuro de tu éxito y el éxito de tu futuro, ¿en qué te vas? ¿Aparte de la canción? ¿Canta o canta o no? ¿Te recomiendo que te voy a hablar un poquito más alto que yo? ¿En qué te ves bien? ¿En qué la mujer te sigue? ¿Y qué mano tiene? Bueno, yo compongo mis propias canciones, que no todos los artistas hacen eso. La mayoría de los artistas fusilan las canciones. Pues yo compongo mis canciones, vengo con mi flow propio. Que tú sabes que la gente dice, ok, yo tengo flow propio. En realidad sí, la gente tiene flow propio. Porque tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Cada quien nace con eso y eso no se puede imitar. Que bueno, yo estoy seguro de que en tu carrera es sólida, tienes una buena compañía, un buen manager, mucho talento, capacidad para llegar, pero todo el mundo sabe en búsqueda de algo. ¿Qué tú piensas, qué pretendes lograr con tu carrera? Decidiste ser cantante. Como yo, por ejemplo, yo quería ser locutor y pude haber sido médico, ingeniero, pero no me gustaba la varilla ni tampoco la medicina en el mio suelo. ¿Qué tú piensas lograr en tu carrera? ¿Cuáles son los propósitos? Mi sueño más grande sería llenar estadios. ¿El Madison Square Garden? Madison Square Garden. Me gustaría también, imagínate, Yankee Stadium. También, así como lo hizo lo anterior que tú mencionaste, Nuevo Santos, que para mí es una figura bastante respetada en la bachata, porque la he llevado ya a otro nivel, tú sabes. Y me gustaría también vender muchos discos y que mi nombre sea escuchado ya en el mundo entero, digamos. Te voy a dar la oportunidad de que digas lo que tú quieras en los próximos dos minutos, porque vengo con lo último que te voy a decir antes del cierre. Bueno, simplemente quiero darle las gracias a todas las personas que me han aceptado como cantante, como solista, a las personas que comparten mis temas en las redes sociales. Muchísimas gracias a mi manager, Rolo, y también a la página, a otronivel.net, que me apoya 100%. Muy agradecido de todos ustedes. Muchas gracias. Te voy a decir que lo primero que hay que hacer para llenar el Madison Square Garden es primero llenar el corazón del público, de la gente, que te va a llevar allí. Traerle buenas canciones, buenas historias, buenas melodías, que la gente sienta la potencialidad del trabajo. Eso tú estás haciendo, de modo que el Madison Square Garden ya lo tienes. ¿Te parece bien? Excelente. Se presenta en el Madison Square Garden. Viene pronto eso por ahí. Señores, vamos a regresar con él. Me encantaría que fuera. Mira, vamos a regresar a eso, para que tú seas quien me presentes. Te voy a cobrar nada más 15 dólares. Rolo lo paga, Rolo. Sí, Rolo. Vamos, vamos a poner eso en la que se ponga. Que bueno, yo sabía que la entrevista iba a ser divertida con este joven que aunque no había conversado con él antes, ya le veía su flow. Regreso con él, en la que prende, la de su. Y quédense ahí, para que vean lo que hay.